Compañeras y compañeros, simpatizantes y militantes de Morena, hermanas y hermanos, Matías Romerenses, me dirijo ante ustedes a través de estas palabras, a través de este video, para agradecerles fraternalmente el apoyo que me han brindado durante estos 20 años de lucha social y política. Como ustedes saben, me registré como precandidato a la presencia municipal de nuestro querido Matías Romero, previa convocatoria del pasado 31 de enero, una convocatoria fachada emitida por nuestro comité estatal, por la Comisión Nacional de Elecciones. Entonces, hay que decirlo y reiterarlo, es un tema de opinión pública, una encuesta simulada en nuestro municipio, donde ni siquiera aparecí en la supuesta encuesta. Ustedes saben bien que durante toda mi trayectoria, pues hemos estado trabajando en la lucha social, y también, ¿por qué no decirlo, en la lucha política, durante 20 años apoyando a nuestro presidente, actualmente presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, siempre, siempre, y todos los que nos conocen en la izquierda saben perfectamente quién soy yo, Carlos Leonardo, respaldando siempre el obradorismo. Hoy, lamentablemente, no nos favorecieron nuevamente, nuevamente un fraude más, pero no estamos enojados. Quiero decirle que entre los obradoristas no debe de haber resentimiento, ni rencor, ni odio, y tampoco por ningún compañero o compañera de algún otro partido. Estamos aquí porque creemos que saldremos adelante mediante las siglas de un partido como es Morena. Reitero, no es con el afán de molestar a nadie, es para que seamos críticos, autocríticos, y refundar nuestro movimiento, refundarlo, porque no puede ser que sigamos bajo esas prácticas antiguas del viejo régimen, copiarle lo anterior, hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas de buena fe, que sea creíble ante nuestra sociedad. Pero, reitero, ustedes tienen sus razones, sus argumentos, y vamos a respetarlo, vamos a respetarlo. Por eso, respetamos también la designación que hicieron a la compañera, a la maestra Julia García, a quien conozco de hace muchos años, fue mi maestra en la preparatoria justo sierra, le tengo un gran aprecio, un gran cariño. Sabemos que ella no coincide con nuestra forma de pensar, sabemos que hay ciertas diferencias, tal vez, entre un pensamiento y otro, pero aquí estamos para apoyarla, a ella, por eso convocamos a nuestros simpatizantes, a Carlos Leonardo, a nuestros amigos y amigas, a mis familiares, para que nos sumemos a este proyecto de Morena, que han designado a la compañera Julia, nos sumemos todos y todas. El pleito no es entre nosotros, compañeros y compañeras, tampoco con nosotros, entre otros partidos. Aquí está en juego la nación, aquí está en juego la patria de nosotros. Entonces, no es una obsesión que tengo yo, pero reiterar, hay que hacer las cosas bien. Y por eso convoco a todas y a todos a sumarnos al movimiento de regeneración nacional, sumarnos al proyecto de la compañera Maestra Auturia, sumarnos a la votación masiva también de nuestros diputados locales y federales en este distrito 11 con cabecera en nuestro municipio de Matías Romero, el distrito 7 federal con cabecera en Estepec. Vamos a demostrarle a la derecha y a los conservadores que podemos ser críticos, pero vamos a estar fortalecidos para caminar por nuestra nación y no por algún interés personal o de grupo, quedarnos, dejarle el camino a esta oposición que quieren retornar al poder. Les agradezco fraternalmente el apoyo que siempre, siempre han decidido y han mostrado hacia mí, hacia Carlos Leonardo. Un abrazo para todos y recuerden, la lucha sigue, sigue. Hasta la victoria, compañeros.